Uno de los plagiadores o seguidores a tono de broma o de cachondeo ha hecho un vídeo youtube corto de los cientos que están haciendo, unos en serio, en apoyo y otros de cachondeo. Pero uno de estos cachondos mentales que se hace llamar guerrilleros de Alberto Canosa, con malicia, me imagino, pues me ha dado una ideaza que se va a revolver contra él encima. Y es lo siguiente, este individuo ha puesto un vídeo corto que está colgado en internet, que más o menos el título es España entera está llena de grafitis de Alberto Canosa. Y esto es una ideaza que se puede realizar. Es lo siguiente, en España, como en otras partes del mundo, incluso la mayoría es Norteamérica, pues tengo miles y miles de seguidores, no sé cuántos. No sé cuántos, deben ser 30.000 o más, porque entre los vídeos youtube y los artículos, y luego gente muy amable, seguidores, que hacen a su vez en facebook y en sus propios blogs, artículos míos, vídeos que yo hago, huelga en su blog. Bueno, pues, cada día más, seguidores y guerrilleros, de verdad, de la lucha contra el poder fáctico y criminal del mundo. Pero este señor, este tipo, guerrilleros de Alberto Canosa, con su cachondeo me ha dado la ideaza. Es un mensaje a todos los seguidores y seguidoras que tengo en todo el mundo, sobre todo si es posible, más centrándome en España, en Norteamérica. Puede ser, en Sudamérica, en todo el mundo. Es la idea. Si hacéis el favor y si queréis de verdad apoyarme para madurar esta idea, que puede ser una bomba increíble con los grafitis. Puedes, coger unos tubos de estos, spray, y entonces, en diferentes partes de la ciudad, de ciudades grandes o pueblos, está igual. Grabar con spray de colores diversos, a ser posible, colores visibles, negro o rojo, unos colores que se vea desde lejos. Y podéis escribir, queremos ver en televisión a Alberto Canosa. Unas frases sencillitas y directas. No hace falta que escribáis un texto largo, sino que, imaginaros una cosa. En España, de los miles y miles de seguidores que tengo, si cada uno, en la ciudad o el pueblo donde viva, coge un grafiti o un spray y escribe, queremos ver en televisión a Alberto Canosa, cada personaje que haga una media, hablo en una semana o en un mes, de 50 o 100 grafitis, en pocos días, España entera, en cada rincón, está invadida del mismo texto. A la larga, pues mucha gente que lo lee diariamente, en las paradas de autobuses, en los trenes, en los metros, donde quiera que esté, ve el texto cada vez más extendido. Eso es una bomba tan impresionante que España entera se conmueve. Ya saldría a la larga en los periódicos, en la televisión, algo, un fenómeno insólito, que en todas partes donde van, ven el mismo texto. Queremos ver en televisión a Alberto Canosa. Imaginaros lo impresionante que será en todos los estamentos del gobierno, de las televisiones, de la prensa, que cada día, donde quiera que van, aparece el texto en todos los rincones. Porque ya digo, de los miles de seguidores que tengo y seguidoras, si cada uno, con su spray, hace unos cuantos textos, digamos 50 o 100, que eso se hace, bueno, 100 textos, yo creo que en un mes ya los ha hecho. En sitios visibles, puede hacerlo por la noche, poner el texto en sitios que se pueda ver claramente los pasantes. Ya digo, en sitios locales, donde haya para autobuses, para de metros, en rincones de ciudades, donde la gente lo pueda ver. En cualquier rincón que vea, incluso en los pueblos pequeños, en una casa con una pared blanca, al lado de una carretera, cada vez más, os dais cuenta que eso es una impresión tan grande, que a la larga se hace una leyenda. Así que, este personaje, con su cachondeo, me ha dado una ideaza, que se va a revolver contra él. Porque, ya digo, tengo muchos seguidores, pero otros lo hacen con malicia. Es muy posible, que sea un foco de pedófilos, de estos curas, que denuncian asesinos de niños, que a mala leche, huelgan de cachondeo, para hacer cachondeo del asunto, de los asesinatos de niños, de la corrupción política, y de los pedofilias. Y lo hacen, a modo de ver a Alberto Canosa, de cachondo, de cachondeo. Pero se ha revuelto contra él, como yo dije muchas veces. Así que, os animo, guerrilleros y guerrilleros de Alberto Canosa, a realizar esta operación. Es una ideaza, que en un mes, cada uno que coja su spray, en varios colores visibles, y ponga ese texto, en cualquier rincón visible, de la ciudad, del pueblo, de parada de tren, en autobuses, de centro recativo, en parques, en un mes España entera, está invadida con el mismo texto. Y eso causa una impresión, en los medios, que a la fuerza, todo el mundo se asombra, y todo el mundo, quiere ver quién es Alberto Canosa. Porque a la larga, pues, miran en internet, en Google, pon Alberto Canosa, y salen los cientos y miles de vídeos, que tengo por todas partes, y artículos, y a la larga, me llaman, no una televisión, me llaman varias, para ver quién es Alberto Canosa, por qué quieren, le hablen televisión, cuál es su tema, qué es lo que ocultan, los gobiernos, etc. Se arma un cacao de miedo, y es muy difícil, que miles de guerrilleros y guerrilleras, que hagan estos grafitis, estos textos, los borren todos enseguida. Es casi imposible, porque aunque los borren, los vuelven a hacer, al día siguiente, en otro sitio. Así que, guerrilleros y guerrilleras, de Alberto Canosa, esta es una guerrilla, a escala internacional, contra los poderes de la oscuridad, contra los satanistas del Vaticano, contra las rectas satánicas, contra los que os han aplastado, os han arruinado, y os han acobardado, y os van a meter en el nuevo orden mundial, una esclavitud total, de por vida. Hacer esta operación, que es una verdadera idea, y con esto, vamos a lograr la meta final, porque en el momento que yo hable, una sola vez, en una televisión de masa, para llegar a la gente, ya no lo para nadie, en efecto dominó, se remueve todo el mundo entero, porque al día siguiente, ya me han invitado, en varias televisiones, y al poco tiempo, ya me han invitado, en el extranjero, en televisión norteamericana, sudamericana, Salfate, en Centroamérica, en México, y es una bomba de tiempo, que explota, y va a salpicar, a todas las instituciones, de criminales, asesinos, ladrones, que os han llevado, a este desastre mundial. El graffiti, el spray, es una ideaza, si hacéis el favor, guerrilleros y guerrilleras, de Alberto Canosa, hacerlo, y a la lucha, guerrilleros, como digo siempre, a por ellos, que son pocos, y cobardes, un fuerte abrazo, y hacia la victoria, guerrilleros. ¡Gracias!